les traemos un informe especial del programa fenascol en las regiones asistimos a florencia caqueta a varias reuniones de incidencia y talleres en compañía de duverney barrios presidente de la asociación de sordos de caqueta azorca juan daniel jaramillo miembro del consejo directivo de fenascol enri mejía director general de fenascol y profesionales de fenascol vean a continuación en qué espacios estuvimos y con quienes nos reunimos observen incidencia nos reunimos con la secretaría de educación departamental donde se analizaron y plantearon diferentes alternativas de solución para el mejoramiento de la calidad educativa de las personas sordas observen también estuvimos con el rector y coordinadora de la institución educativa antonio ricaurte analizando la problemática educativa de los niños sordos vean las imágenes con secretaría de inclusión y reconciliación social perteneciente a la alcaldía de florencia estuvimos reunidos tratando los siguientes puntos primero reconocer las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las personas sordas de la ciudad segundo explorar las políticas públicas y programas existentes que abordan la discapacidad y la inclusión de las personas sordas tercero conversar sobre la importancia de trabajar de manera conjunta con el movimiento asociativo de personas sordas de la región vean ayer de planeación estratégica participativa en este taller el cual se realizó durante tres días participaron personas sordas de florencia y ciudades aledañas así como líderes sordos abriendo un espacio de diálogo y construcción el número de participantes fue mira 50 participantes centro de relevo en las regiones estuvimos realizando el taller centro de relevo en las regiones apropiación tic y comunicación para las personas sordas allí se enseñó la app y la web del centro de relevo esto tuvo espacio en el colegio antonio ricaurte y la universidad de la amazonía allí el total de participantes de la comunidad fue 55 participantes 55 participantes vieron todo este trabajo en florencia sirve como ejemplo de unión trabajo e incidencia y la idea es que ustedes se sumen vamos unidos you y y y Gracias por ver el video